Cada vez que un día pasa y la tarde se oscurece Yo medito en mi Señor, que se acerca la mañana Esa mañana gloriosa de nuestra gran redención Yo soy de Cristo, mi Salvador Ya soy su hijo, pues me salvó De mis pecados y mi maldad Viviré espero con Él, la eternidad Viviré espero con Él, la eternidad Ya no hay más venas y angustias Que hago bien el alma mía No hay temores ni sufrir Pues cada día que pasa Nos acercamos al cielo Donde iremos a vivir Yo soy de Cristo, mi Salvador Ya soy su hijo, pues me salvó De mis pecados y mi maldad Viviré espero con Él, la eternidad Viviré espero con Él, la eternidad